¡Hey! ¿Qué tal hermanos? ¿Cómo están? Mi nombre es Rodrigo Castle, para el que no me conozca. Y esta vez estamos otra vez en la ciudad de Puebla, en Cholula, para preguntarles a las personas qué opinan acerca de los dulces extranjeros. En esta ocasión traemos los chetos más conocidos, los Flaming Hot. Una marca súper conocida, todo México, ¿saben cuál es? Pero esta vez la tenemos en versión gringa. Así que vamos a preguntarle a las personas qué opinan y a ver cuáles prefieren, los de México o los de Estados Unidos. Así que, vamos a darle. ¡Ay, güey! ¡Hey! ¿Qué tal hermanitos? Pues estamos aquí con la primer persona que va a probar los chetos de Estados Unidos. Puedes agarrar los que tú quieras, para que veas el sabor, a ver. ¡Vea, vea, vea! ¡Bien, bien! No me pican mucho, bro. O sea, sientes mejor en los de México, para fuerte. Ajá. Me está muy rico de ese sabor. ¿Cuáles prefieres? ¿Cuáles te quedas ya, definitivamente? Yo creo que todavía con los de México, pero son más picosos. ¡Órale, va! Perfecto, hermano. No, pues nada. Muchísimas gracias, Carla. ¿Quieres agarrar? Se sienten como que más picosos, se sienten crujientes como los de México, pero como que de otra manera. Y tiene un sabor picante, pero rico. Ok, y en definitiva, ¿cuáles prefieres? ¿Los de Estados Unidos o los de México? Nunca había probado estos, pero yo creo que estos. Estos, definitivamente. Sí. Vale, vale, perfecto. Es una... Creo que tiene casi el mismo sabor, ¿no? Sí, ¿crees? Sí, pero sienten un poquito más picosos, pero... ¿Nada más? Tienen como, al final tienen como un sabor como un poco, como a queso, no sé. ¿A queso? Claro, claro, ok. Y en definitiva, ¿cuáles sientes mejor? ¿Los de Estados Unidos o los de México? No, definitivamente los de México. Ok, perfecto. Muchísimas gracias. Sí. Sí, carnal, sí, carnal. No mames, venga. No te me importa. Sí, hermano, pero son de Estados Unidos. Sí, hermano. Sí, hermano. Sobre su momento. Date. Date, carnal, date. Bien, bien, bien. Están chidos. Están buenos, ¿verdad? Están riquidos. Más que fumé morta. El muy majón, ¿no? Me acuerdo. Me da hambre. Chingones, más. Mejores. ¿Mejores que las vi? Mil veces. Va, 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 va. Una opinión muy sincera. Le necesito muchísimas gracias, carnal. Sí, hermano. Perfecto. Pues a mí me sabe igual que nosotros. Sí, igual, igual. Igual, igual. Lo mismo. O sea, no cambia absolutamente nada. No, no, nada. Vamos con esto. Va. Ok, va. O sea, igual, igual. Lo mismo. Pues estamos aquí con otra de mis amigas, la cual va a probar los chetos de Estados Unidos para que nos dé su opinión más sincera. Así que adelante. Los que tú gustes, los que tú quieras. El punto es que nos dé su opinión más sincera. Ah, no, no, no. No, no, no. No, no, no. Están bastante ricos, la verdad. Están muy ricos. No pican. Ok. Tanto ramparon la botana. La verdad, sí. Ok, ok, ok. Están sabrosos. Sí, están muy sabrosos. ¿O sientes mejor los de México? No, son los mejores de México. Son mejores de México. Ok. Entonces, definitivamente, ¿México o Estados Unidos? México. México, definitivamente. Va, perfecto. Pues muchísimas gracias. Siento que están un poquito más picosos. Pero me gustan más los de México. Sí, porque estos saben un poquito más como a artificiales. Ok, ok, ok. Claro, más procesados. Más procesados. Vale, perfecto. Muchísimas gracias. Y bueno, hermanos, ahorita que recuerdo, se me olvidó hacer una despedida para ustedes. Pero no importa, la hago aquí. Y bueno, hermanos, eso ha sido todo en el video. La verdad, nos salió una recopilación bastante buenísima. Y bastante divertida. La verdad, valoraría demasiado que le dieran like. Que comentaran su parte favorita. Y pues, si es así, suscríbanse. Créanme que los amo con todo mi corazón. Eso ha sido todo. Y hasta la próxima. A huevo.